Hola a todos, buenos días. Se me oye bien. Buenos días, buenas tardes. Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, hola a todos los que estáis por ahí. Maravilloso que se me escuche también. Espero que vaya todo bien porque estoy un poco preocupada porque se ha ido el agua de mi casa, de repente no hay agua, así que espero que la luz no sea lo posterior que se va. Recemos a Jesucristo. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal la semana? Es raro, porque últimamente solo hago directos por aquí, por Neutral, que yo encantadísima, pero como tengo poco tiempo y estoy en otras cuestiones, no tengo tiempo para hacer tantos directos, pero yo encantada y más con el invitado de lujo que tenemos hoy, que de verdad que yo lo admiro especialmente por el trabajón brutal que ha hecho durante todos estos meses de pandemia, dando información objetiva y sin interpretaciones, sin conclusiones precipitadas y sin alarmismos, que yo creo que ha sido bastante necesario. También estoy un poco dolida de la garganta porque no sé si aquí compartís alergias como yo, pero llega la primavera, llega el polen y yo lo paso muy mal. Yo lo paso muy mal, tengo la garganta todo el día mal, estoy congestionada y mira que yo me vacuné, me vacuné contra la... Bueno, realmente era la vacuna para el polvo y la humedad, pero había alto porcentaje de que en mí no funcionara, puesto que tengo distintos tipos de alergias al polen y todo eso y efectivamente sigo igual que años anteriores. Las vacunas no funcionan, ¿te imaginas conclusión? No, a mí no me funcionó para la alergia. Pero bueno, espero estar más o menos decente ahora. Y nada, ¿qué tal? Pues nada, como ya sabéis, aquí todas las semanas, el objetivo es un poco dar información frente a este mundo de desinformación en el que nos encontramos y que ya no siempre tienen que ser ni negacionismos ni bulos, sino a veces interpretaciones de los medios de comunicación o de algunos titulares que te llevan a conclusiones erróneas o al menos a conclusiones precipitadas. Y yo creo que por eso precisamente es importante saber dar los datos y saber interpretarlos correctamente. Hoy veremos algunos de estos casos de malas interpretaciones de datos que ahora que estamos viendo como muchos datos positivos respecto a la vacunación, también por otro lado, se ven cosas negativas. Ah, sí, vale, no está habiendo tantos casos, pero de repente la edad media ha bajado. Es decir, la gente joven ahora es la que lo está pasando mal, vale. Entonces yo creo que es muy importante analizar los datos con personas que los han tratado durante meses y ese es nuestro invitado de hoy. A muchos os sonará por Twitter porque lleva muchos meses dando los datos super esquematizados por comunidades, por... De hecho, antes de presentarle os voy a poner un ejemplo de su Twitter, ¿vale? Para que lo veáis. Y de hecho os recomiendo encarecidamente que lo sigáis para... Vamos, yo desde que les sigo... O sea, tengo muchísimas vistas de la información general, ¿sabes? De los datos. Mira. Bueno, esta pantalla no es. A ver, espera, cambio la pantalla. ¿Te puedes cambiar, por favor? Ahora. ¿Veis cómo veis? Este es el tuit de Miguel Ángel Reynoso. Y tenemos, ¿no? Datos COVID España. Casos nuevos. La cantidad de casos nuevos. Cuántos el día previo. Cantidad de fallecidos. Y te pone cuántos hospitalizados. Cuántos ha bajado. Cuántos ha bajado en UCI. Y todo esto. Y así todos los días. O sea, imaginaos que realmente es superinteresante por comunidades, ¿no? Que claro, yo todos los días que vivo en la Comunidad Valenciana. Me interesa mucho saber cómo está la Comunidad Valenciana. Y voy viendo que siempre está bien. Aquí estoy yo. Porque es invitado del directo de hoy. Y aquí vemos, ¿no? Que claro. Y además, ahora mismo que los datos están siendo positivos. Mira, por ejemplo, Murcia ha tenido un rebrote. O sea, un brote. Por lo tanto, está peor. Pero bueno, en plantas están bajando. Pues así, todos los días. O sea, que imaginaos realmente la maravilla que es, ¿no? Tener así de visuales estos datos. Y claro, yo evidentemente estoy muy contenta. Porque en mi comunidad estamos muy bien. Que es la Comunidad Valenciana. Gracias en parte también a medidas muy restrictivas. Que hemos hecho... O sea, se nos fue de las manos en Navidades. Pero hemos hecho medidas muy restrictivas desde entonces. Y eso nos hemos portado muy bien. Los valencianos y los castelloneses. Que yo soy castellón. Y venga, no me enrollo más. Voy a conectar con Miguel por aquí. A ver si todo va bien. Vale, lo tengo aquí. Me desconecto de aquí, ¿vale? La cámara. Y me conecto con él por aquí. Miguel, te voy a reactivar el audio y la cámara. ¿Cómo te activo la cámara? No sé. Creo que puedo yo, a ver. No, la has detenido. Preguntar para iniciar vídeo. ¿Es tú? Eso es. Ahí estamos. Muy bien. Perfecto. Vale. ¿Le escucháis? ¿Le veis bien? A ver qué... Bueno, escuchad. No sé si me escuchan. Porque no estoy hablando casi todavía. Así que... Vale. Creo que estás a lo mejor un poquito más alto que yo. Sí, te escuchan bien. Vale, pues ya está. No toco nada. Soy una manegueta. Y luego la lío más que arreglarlo. Así que... Perfecto. Todo bien, todo correcto. Sí, yo que he empezado con Twitch también. Hay días que no me escucha nadie o no sé. Me vuelvo loco, la verdad. Sí. A mí también. Yo en mis primeros tiempos de Twitch, es verdad, que luego he ido mejorando. Pero al principio, encima, yo iba con un portátil castaña y cada dos por tres, pues el lag me quedaba congelada y todo eso. Así que hemos ido aprendiendo y mejorando, que es lo importante. Creo que parece que sea súper sencillo esto, pero es que es un jaleo de cuidado tener todo minimetrado. ¿Así que has empezado en Twitch? Sí, un poquito. Ya sé que son unos directos y tal. Pero bueno, más que estar compartiendo los datos o incluso enseñando cómo trabajo a los usuarios, intentando también resolver algunas dudas. Nunca siendo un experto, como mucha gente que sabe en los medios, que parece que saben de todo. Pero yo, pues claro, después de un año y pico con los datos, pues algunas interpretaciones sí que se hacen, aunque sea un poco. Claro, claro. Mira, preguntan por el chat, que te presentes, te dicen. Bueno, ya os he enseñado su Twitter, que ahora mismo tienes como más de 80.000 seguidores, ¿no? O algo así. Sí, casi 85 creo yo, 84. Vamos, una locura. ¿Y cómo empezaste tú en esto? O sea, ¿tú te abriste el Twitter recientemente o ya lo tenías y lo utilizabas para otras cosas? O de repente dijiste, me abro un Twitter y empiezo a dar datos. No, yo tenía Twitter desde el 2011. Ah, vale. Pues lo usaba para poner ahí lo que poníamos todos ahí cuando éramos crios. Y no sé si qué lo usaba, pero para informarme. Seguía medios y tal y tenía 200 seguidores. Y la verdad que yo hacía los datos, comparaba los datos de España con los de Italia y China. Y como que inventé una fórmula matemática, que era casos nuevos entre muertos más curados. Que es por decirlo así, si hay más casos activos o menos. Porque claro, pensábamos que esto iba a terminar y iba a llegar a cero. Y lo hacía todo en mano. Y lo comparaba con un amigo y lo comentaba todos los días. Y claro, yo seguía mucho el Twitter del Ministerio de Sanidad porque veía los datos que siempre publicaban como una hoja así con los datos. Y un día medio por informatizarlo y no sé ni por qué, puse como una tabla comentando al Ministerio de Sanidad. Y la verdad que tuvo muchísimas repercusiones ese día. Pasé desde 200 seguidores a casi mil. Y la gente me empezó, oye, eso estaría chulo por comunidades autónomas tal. Y no sé, pues lo empecé a hacer un poco por ayudar. Y hombre, lo que nunca hubiera imaginado es 15 meses después que, por desgracia, siga siendo útil mi labor. Totalmente. Al menos con los datos. Esto claro, el principio estamos hablando de marzo, ¿no? ¿Estaríamos hablando de incluso febrero? No, no, finales de marzo. Ya fue cuando ya estábamos confinados y tal. Y me acuerdo que prorrogaron el estado de alarma, que ya no iban a ser dos semanas. Y ya fue como, bueno, vamos a intentar ver cuándo va a terminar esto. Porque la verdad es que era ver la tele todos los días. Y era ver 700, 800, 900 muertos. Y dentro de la tragedia, pues intentar buscar alguna fórmula que hiciera ver un poquito la luz poco a poco. Y la encontraste en la luz. Los primeros meses estaba complicado, ¿eh? Sí que parecía, por lo menos la gente, como que tenía algo a lo que agarrarse. Y no sé, todo el mundo pensábamos eso, que iba a ser el confinamiento, aunque fuera al final mes y medio, dos meses, poco a poco. Y que estuviera terminando. Pero yo en verano, por ejemplo, no dejé de informar y ya empecé a avisar, oye, esto está empezando a subir poquito a poco. También me acuerdo un día que me di bastante cuenta de que estuviera para muy largo, porque había países como que habían superado la pandemia, o eso parecía. Y de repente, otra vez, otra vez brotes y ya se veía esto hasta que no tuvieramos vacuna. O yo que hice un tratamiento, pues que esto iba, vamos a ir con ello mucho tiempo. Totalmente, sí. Yo recuerdo que sería esto a finales de verano, en septiembre, cuando empezaba otra vez a ver las primeras subidas, los primeros brotes, que ahí se vio todo muy negro, ¿eh? Porque pensábamos que podíamos incluso llegar a los niveles anteriores. Además, no había perspectiva de vacunación. Sí que se decía que entre pitos y flautas, que mínimo hasta finales del 2021, que estamos, que no habría vacunación y tal. Y decíamos, vamos a estar mínimo otro año más en esta situación. Luego, por suerte, ha habido, es verdad que ha habido olas muy duras, como la tercera ola, pero que la vacunación realmente ha supuesto ese alivio necesario que todos necesitábamos, ¿no? ¿Tú también lo habrás visto así con el tema de los datos? Sí, al final también. No sé, ahora, por ejemplo, yo siempre hago un hilo de datos, que es el hilo principal, por decirlo así, en el que analizo los casos, los fallecidos, y dentro de ese hilo meto el hilo de vacunación. Últimamente tiene más repercusión el hilo de vacunación, que también tiene seis o siete tipos gráficos, que el de casos y fallecidos. Es porque la gente, pues, necesita la esperanza y, no sé, a mí me da alegría al principio cuando empezaba, o sobre todo en las… Bueno, en la primera ola como que no conocías mucha gente, porque no había muchos testos, pero sobre todo en la tercera ola, la gente me escribía, me he contagiado, se han contagiado mis padres, mis abuelos, he ido a un hospitalista o no sé quién, y ahora, pues, lees mucho, al revés, lees, me han vacunado, estoy alegre, esto va terminando, no sé, es una alegría y ojalá que muy pronto pueda ya dejar de dar los datos. Claro, en verdad, curioso, ¿no?, porque has encontrado una forma realmente de aportar y ayudar mucho a mucha gente también a ver la luz, porque ahora hablaremos de esto, ¿no?, pero tienes mucha razón en que la gente necesitamos ya, también por nuestra salud mental, fijarnos en lo positivo o ver una salida, y muchas veces en las noticias enciendes el televisor y dices, ostras, pero si es que parece que sigamos horrible y que solo se dé la parte negativa, ¿no? Entonces, ¿sientes que realmente que la gente te agradece y que has aportado a dar también esos puntos positivos de la situación? Sí, la verdad es que ahora es todo muy positivo porque con las vacunas está bajando la famosa esta cuarta ola que, bueno, ha sido un pequeño repunte al final, pero también estuve las malas. En diciembre, cuando se empezaron a duplicar los casos, antes de incluso de Nochebuena o de Nochevieja, yo empecé a avisar, digo, se están duplicando los casos, la positividad se está disparando en algunos sitios, hasta el 30%, prácticamente uno de cada tres era positivo, y claro, la gente pues me tachaba al revés de la vista, no sé, es como, por eso, es como esto, las buenas y las malas, pues ahora sí que noto que esta puede ser la última, y bueno, eso sí, sin bajar la guardia, sin decir que esto ha terminado ni mucho menos, porque al final, aunque seas joven, no puedes coger y pasarlo mal, y no sé, creo que entre todos, pues se puede llevar un poco mejor. No hace falta hacer titulares a veces para que todo el mundo haga clic y gane con la publicidad con titulares pues enrevejados, como ahora veremos, pero bueno. Sí, es que realmente también un fenómeno que ocurre es que hay cierta insensibilización de tanto que hemos vivido ya y también tanto alarmismo que se ha creado, muchas veces nos hemos insensibilizado hacia ciertas noticias porque en cierta manera decimos, bueno, ya son los medios otra vez alarmando, por eso yo creo que la labor de realmente poner las cosas como son, de no, no, es que esto es así, o sea, ahora mismo está habiendo otro brote, si lo hubiese, pero están subiendo los contagios, por favor no nos relajemos, y decir las cosas como son, sin alarmar ni tergiversar datos para crear una falsa realidad que no existe como tal, ¿no? Claro, mi labor al final no es meterme con los medios por decirlo así, aunque a veces sí que resalto con un titular, mi labor es dar los datos de la forma más clara posible, sencilla, y eso intentando no tergiversarlos nunca y sin entrar en política, que eso es muy difícil a día de hoy. Hay mucha gente que me lo escriben y me dicen que no sé si eres de derechas, de izquierdas, de centro, es que no debería ser así, son datos, no, y ya está, no tengo por qué hacer que alguien parezca mejor o peor, son los datos y es lo que hay. Y detrás de cada dato que también a veces, a veces muchos políticos no se dan cuenta, detrás de cada número, de cada cifra que a veces se tiran los trastos entre ellas, detrás de cada cifra hay una persona, está su familia y hay gente pasándolo muy mal, hay gente con problemas de salud mental, con muchísimas cosas, y bueno, a veces los titulares pues no ayudan ni algunos medios, la verdad, yo que sé, a mitigar un poquito esto, aunque sea. Claro, y también políticos tirándose los trastos, ¿no? Por tú más, tú menos, tú sabes, como si esto fuera una competición de números, cuando realmente hay, pues hay mucho sufrimiento detrás, como tú bien dices, ¿no? Que al final tú das los números, pero detrás de cada número hay una realidad muy jodida o también muy buenas noticias, ¿no? Cuando hablamos de vacunaciones, de menos hospitalizados, de altas y todo esto, claro, por supuesto, detrás de cada número hay una historia. Sí, yo lo que intento desde el principio, pues eso, darme cuenta que detrás de cada número hay, porque a veces los escribes así, parecen solo números, haces una cuenta matemática, pero a veces si te toca de cerca o conoces a gente, pues de ahí te das cuenta que detrás siempre he intentado empatizar un poco y ver la situación actual y transmitirla de la mejor forma posible. Uno de los, como tú bien has dicho, ¿no? Ahora los hilos y los tuits que más éxito tienen son los relacionados con la vacunación. Y tú vas diciendo muy bien, no, récord de vacunación, hemos pasado las 600.000 en un día. ¿Cómo ves el ritmo de vacunación? ¿Lo ves bien? Es verdad que esta semana nos hemos retrasado un poco, pero por otro lado van a llegar 20 millones de dosis de Pfizer. ¿Crees que vamos a ir como un tiro a partir de ahora? Sí, en junio va a ser una barbaridad. Van a llegar prácticamente casi el triple de dosis que en abril. Y yo creo que seguramente en agosto o así, el que no quiera vacunarse va a ser porque no ha querido, de cualquier edad. Aquí, por ejemplo, hay mucha gente que critica que no se esté abriendo la vacunación para, pues como en Francia o en otros países, a menores de 50. Que no se está abriendo aquí la vacunación, eso es muy bueno. Eso es que la gente quiere vacunar y que nuestros mayores se están protegiendo a los primeros. Ayer compartí un tuit que lo compartió varias veces. Prácticamente los mayores de 60, creo que ya es el 92%, han recibido al menos una dosis y prácticamente la mitad ya tiene la pauta completa. Eso representa el 95% de los fallecimientos desde el principio de la pandemia. Y dos, tres partes de las hospitalizaciones y en último. Cuando ya tengamos a todos esos protegidos y acá prácticamente esto va a cambiar por completo. Diciendo esto, aunque sea un poco pesado, quiero repetirlo, diciendo esto no quiero decir que hay que bajar la guardia, ni mucho menos. Porque a veces poniendo esto la gente se piensa como que he dicho que ya he terminado y no es así. Hay que seguir siendo responsables y, hombre, ya queda poco y para lo que queda. Yo creo que merece la pena, si hemos dejado de hacer cosas durante un año y pico, no creo que pase nada por dejarlo de hacer durante dos meses. Nos podemos divertir al aire libre de mil formas y, bueno. Sí, es la parte como los de la fiesta del fin del estado de alarma, ¿no? Claro, pero eso también a veces sí que lo he visto mucho y los medios es lo único que sacan y luego es la imagen y al final son, pues yo qué sé, cientos de gilipollas casi, con perdón. Y no es lo que asemeja la... Vamos, no es extrapolable a toda la juventud que a veces parece como... Y había algunos que tenían casi 40 años. Claro, que me hacía mucha gracia en plan la juventud y salía ahí gente que peinaba canas ya. Yo digo, a ver, juventud, hay de todo, evidentemente, ¿no? Pero sí que ha habido también una cierta manera, un poco de criminalización a los jóvenes en general, que a ti y a mí nos encantará salir de fiesta, que tenemos muchas ganas de irnos por ahí y volver a la normalidad, pero no representamos a esa gente que ha hecho eso, no representa a la mayoría de la sociedad, que es totalmente condenable. Y es verdad que hay que decir, por favor, no seáis irresponsables, pero que también hay que ser consciente, ¿no? Tú que manejas los datos, ¿no? Pues ¿cuánto ves ahí? 300 personas, ¿vale? ¿Cuántas personas viven en Madrid? Muchísimas personas. Esto habrá sido un 1%, un 0,1% de la gente la que se habrá saltado las normas, habrá hecho fiestas en casas y todo eso, claro. Sí, sí, no. Eso, no creo que de repente haya terminado el estado de alarma y se hayan sido irresponsables de repente, eso llevarán siéndolo pues 15 meses o, claro. Así que no creo que tenga mucha repercusión, porque algunos medios o expertos ya están diciendo como la quinta ola, ya sin haber cuarta casi, la quinta ola, por culpa de estos, pues bueno, hay que tener responsabilidad, pero hay que estar transmitiendo los mensajes. Tampoco puedes decir como vais a matar a no sé quién, muchas cosas a veces que se hace así, porque al final esos mensajes ya cansan un poco y afectan a los que están siendo responsables, responsables, por decirlo así. Y como te digo, insensibilizan, porque si tú estás siempre poniéndote en lo peor y siendo un agorero, pues la gente acaba por perder, creíble, es decir, ya me habéis dicho muchas veces que estoy matando gente, ya está. Sí, como el cuento este del pastor con que vienen los lobos, pues al final no te lo crees y lo dicen todos los días. Y crea un poco el efecto contrario del que se gusta. Claro, y que curiosamente, o sea, es verdad que es una expresión muy manida, pero que lo de que una imagen vale más que mil palabras, en este caso de ver esas imágenes de plazas, fiestas, de gente ahí liándola, dices, vamos a entrar a una cuarta ola, esto va a ser un desastre, perdón, quinta, esto va a ser un desastre y tal. Pero luego tienes que visualizar, ¿no? Y yo creo que entender que esto no es la mayoría de la sociedad que de repente se le ha ido la olla. Incluso la imagen esta de sol se nota que está hecho pues como, no sé, al principio cuando salían a pasear los niños y parecía que estaban todos pegados, estaba todo lleno. Se hace con cámaras estas de como de gran angular y realmente imágenes aéreas que yo las he visto, como que hay unas imágenes aéreas de unas cámaras que allí y es que es un grupito pequeño prácticamente de 300, 400 personas y está la plaza vacía. Ves esas imágenes y parece que a un momento hay tumores rolando, no sé. Claro, totalmente, totalmente. Así que, claro, por eso es importante no dar los datos, pero también entender el contexto de la situación y no alarmar. Bueno, vamos a ver, bueno, te preguntan, ¿vale? Meto aquí una pregunta. ¿Qué vas a hacer, ya que estamos hablando de ti y tu trayectoria hasta ahora, qué vas a hacer con tu cuenta de Twitter cuando termine el COVID? Me gusta lo de un aullido porque no sé si sabes a quién ser. Sí, sí, sí. Sí que me sé, a uno con un sombrero. Sí, sí, sí. Si a veces en mi cuenta lo pongo... ¿Te vas a convertir en un ahorero también? No, no, lo que seguro que haré es desconectar un mes, vamos 100% seguro, dejar las redes sociales al final. Ya sé que tenía un poco de estar enganchado, por decirlo así, al móvil, a lo mejor más Instagram o cosas así de estar todo el rato, antes de la pandemia. Pues ahora que le dedico todo el tiempo, a veces también respondo a la gente, yo diría que he estado 12 horas con el móvil, con el móvil y ordenador. Y es que eso es muy difícil. Y claro, yo además de publicar los datos, que me lleva a lo mejor 7 o 8 horas al día, además de eso también tengo que responder o intento responder, aunque ya la verdad es que no doy abasto. Y bueno, pues lo que seguro desconectar un mes y luego pues yo qué sé, ya se verá. O sea que tú realmente ahora mismo dedicas tu jornada laboral a los datos, pero realmente Twitter es una plataforma que como tal no te da un... como tal no te da, económicamente no te da un feedback. Entonces, ¿cómo lo haces? Yo al final publico todo de forma gratuita y sigue gente que hace aportaciones mediante Paypal o por Bitcoin también. Y con eso, pues bueno, más o menos sí que me da para vivir. Pero yo lo que siempre he querido es que toda mi información fuera gratuita. Por ejemplo, cuando un directo en Twitch o cosas así, todo gratis. Al que me haga una aportación no le ofrezco ningún contenido exclusivo, no le resuelvo dudas exclusivas, yo respondo a la gente por privado cuando puedo. O cuando se... Si me preguntan si en junio se van a poder casar con normalidad, pues lógicamente no lo sé yo ni lo sabe nadie. Pero eso, no le ofrezco ningún dato exclusivo ni ningún anticipo. Yo creo que debe ser todo gratis. Incluso con todos los seguidores que tengo, podría decir, pues si me pagáis un mes, veis los datos. No me parecería así con esta situación. Y seguramente ganaría muchísimo dinero, pero no sé. Creo que es mi forma de aportar un granito de arena, como han aportado muchos sanitarios, divulgadores, mucha gente ha aportado. Y bueno, pues si esta es mi forma de ayudar a combatir la pandemia un poco, pues mi vida será. Muy bien, muy bien. Vale, vamos a empezar. Vale, porque una de las cuestiones es que la edad media de los hospitalizados está bajando bastante. Entonces hay titulares que no sé si lo han interpretado de la forma correcta. Vamos a ver un par de casos. Una pena que no podemos estar los dos a la vez con el este. Espera. Pero pongo los tuits. Yo si no, a lo mejor me puedo abrir el directo y verlo. No sé. Claro, igualmente lo voy a leer en alto. A ver, no sé cómo lo voy a hacer. Esto, así. No. Yo me abierto el directo. Lo puedes poner ahí o no sé. No, Dios. Espera, a ver cómo me aclaro. Ah, sí, vale. Vale, tenemos el ABC de Sevilla. Bueno, claro, Juanma Moreno dijo, los jóvenes son los que están ahora llenando los hospitales por el COVID. Preocupación, ¿no? Luego tenemos otro tuit. No sé si será. No, perdón. Este. Sí, el gobierno de Lesilles Balears. ¡Ay, lo borró! Justo, qué fuerte. Esto está hace días y ayer lo guardé y se ve que lo ha borrado. Creo que incluso lo citaste tú. Que era como... Sí, 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 sí. Sí, que pastaba de... Seguro que esa imagen está por algún sitio por ahí. Sí, una... Pero sí sí lo han borrado. Sí, que pastaba del 17% los... No sé si eran menores de 50 o algo así. Exacto. Y ahora era un 30 y pico o algo así. Exactamente. Pero sí lo han borrado así. Como, ojo, porque está aumentando la cantidad de jóvenes. Aunque seas joven, aunque seas joven, como que no eres inmune al virus, por decirlo así. Pero realmente esos porcentajes, claro, lo que significa es que cada vez hay más mayores vacunados y por eso el porcentaje de jóvenes representa mayor parte del total. Exactamente. Claro que Juanma Moreno dijo como los jóvenes están llenando las UCIs, pero la realidad es que si tú vacunas a la gente más mayor y más vulnerable, normal es que porcentualmente aumente la cantidad de gente más joven de edades. Y es una buena noticia, entre comillas. Es una buena noticia. Significa que la vacunación está haciendo el efecto que tiene que hacer, ¿no? Claro, claro. Yo esto sí que lo avise, puse hace una semana justo. Yo creo que se cumplió una semana, puse como guardar tuits. Los medios y tal van a decir ahora que, pues como que eso, que ataca más a los jóvenes. Yo ya avise y ya está ocurriendo. Adivino, ¿eh? Total. No, pero no es adivino, porque yo al final sí que he seguido los datos de Israel, por ejemplo. Que bueno, ahora no lo subo porque lógicamente, que más da que no haya fallecidos de COVID con la que está habiendo allí. Por eso no lo subo directamente. Ya no me parece un ejemplo que se pueda seguir. Claro. Y eso, ya sabía que en Israel había gente así como muy negacionista. Incluso lo compartían, pues gente como está el sombrero, otras personas. Lo compartían como diciendo, ahora el virus ataca más a los jóvenes. Cuando la realidad no es esa, la realidad es que si los mayores están vacunados, no es que el virus diga, venga, ahora va por los jóvenes. No, no, es que claro, cada vez representarán menor porcentaje. Por ejemplo, ayer en Navarra, de todos los casos no había ninguno mayor de 75 años. Luego también en Murcia creo que llevan tres semanas sin ningún fallecido mayor de 80 años. Pues no sé, claro, lógicamente si tienes a los mayores vacunados, pues eso va a representar un mayor porcentaje. Los datos reales iría a darlos en números absolutos. Absolutos, claro. Claro, es decir, han pasado de 10 jóvenes a 50. Se está disparando los hospitalizados, pero la realidad no es esa. La realidad es que a lo mejor han pasado de 10 a 8, pero claro, si los otros eran 100 y ahora son 50, pues claro, va teniendo mayor peso. Exactamente, exactamente. Y bueno, como eso realmente ha habido muchos casos, ¿no? Uy, 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 espera, que se me va esto. Y a mí al final, pues bueno, yo no soy ningún experto. Yo no he estudiado matemáticas, ni mucho menos, ni estadística, ni yo he estudiado magisterio de primaria. Pero me parecen conceptos tan básicos de matemáticas que a veces, no sé, no sé si lo hacen los medios adrede o... Bueno, cuando, claro, es que hay niveles, ¿no? Porque yo al menos que también estoy, que leo mucho de todo tipo, ¿no? Leo a los medios de comunicación y veo que muchas veces es falta de formación también quizá en analizar datos y analizar estadísticas. Creo que eso es importante. Y a veces los medios, pues los periodistas, pues pecamos de eso, de no tener conocimiento estadístico para dar una información en su contexto. Y... pero luego están directamente la gente negacionista que evidentemente usa los datos de la forma torticera para manipular. Yo justo ahora estaba leyendo del señor Aullidos un... hablando de las residencias y me ha aparecido... A ver si lo tengo... si lo encuentro rápido... de las residencias. Y mira, y dice... Si en una residencia había 100 ancianos en 2020 y fallecieron 70 con COVID, solo quedan 30, se inoculan, mueren 20 por efectos adversos no registrados y de los 10 que quedan, aunque mueran todos, serán menos que los 100 originales. Bajan los muertos en residencias. Un aullido. Un aullido. No, no, ha puesto un aullido. No sé si lo ha puesto. ¿Qué ha pasado? Porque no le han... Se habrá quedado sin... Se habrá quedado sin caracteres. Y dices, ¿cómo puede ser utilizar los datos de esa manera tan torticera? Porque no tiene absolutamente ningún sentido, porque los datos en residencias se están analizando de forma absoluta, claro. O sea, no se está... Lo subí yo el otro día y hemos pasado de enero, que había casi mil a la semana, a estar ahora en 3, 4, en 10. Y mucha gente siempre me va al comentario, que ahora ya lo pongo como segundo tuit, mucha gente me va directamente diciendo normal, ya no quedan ancianos. Y es que hay más de 300.000 en residencia. Claro. Y siempre pongo para... Me anticipo ya lo que van a venir, porque ya sé lo que va a venir, pero bueno. Pero de verdad, ¿qué piensan? ¿Que todos los ancianos de la residencia ya han fallecido? Sí, sí, la gente pone... O muchos hacen retuits por encima, como citándole y ponen normal, ya no quedan o ya se han muerto todos, tal. No sé, la gente... Y claro, cuando pones números, pues parece como que estás a veces como un nivel por encima de la gente. Yo creo que aprovecha, pues, desde el sombrero y mucha gente tal. O sea, que pones ahí unos datos y parece como que lo que se tiene es el conocimiento absoluto de todo, retorciendo los números. Pero vamos, que a veces yo creo que no hace falta ni retorcerlos, porque esa gente está, pues así como... Ocecada, claro. Como un caballo cuando va corriendo, así está llegada. Totalmente, totalmente. Además, que es que los casos de residencia... Mi abuelo, por ejemplo, está en una residencia y fueron, nada, los primeros, primer día de vacunación prácticamente se vacunaron. Luego hubo un brote, o sea, unos 4 o 5 días después de la primera dosis hubo un brote por una auxiliar de enfermería. Y todos los que, o sea, de los que se contagiaron, que serían unos 20, todos lo pasaron asintomáticamente. Imagínate, claro, esto intuimos evidentemente que es porque ya tenían la primera dosis de la vacuna y les hizo el efecto de pasarlo de forma asintomática. Pero imagínate una residencia, además de gente que está muy delicada, eso hubiera sido sin la vacuna. Bueno, pues que seguramente la mitad hubieran, vamos, hubieran fallecido. Y desde entonces, pues, no ha habido brotes y siguen todos igual. Entonces, me parece curioso eso de que están todos muertos en las residencias. Es que es increíble. Sí, sí, sí. Con esos titulares sí que a veces también, pues, intento entrar un poco al trapo cuando tengo tiempo. Porque a veces ponen nuevo brote de 40 casos en la residencia. Y es como, o no sabéis cómo funcionan las vacunas, o luego lo que no ponen, o lo ponen dentro, es que todos son asintomáticos. O bueno, las vacunas tampoco son perfectas. A lo mejor uno está hospitalizado y alguno fallece. Tampoco es la perfección esto. Ahora yo me di cuenta también, para movimientos antivacunas, que están poniendo de ejemplo las Islas Seychelles. Y claro, si te tienen que ir hasta allí para poner de ejemplo tal, eso es que las vacunas están funcionando y están funcionando muy bien. Claro, si te tienes que ir a las Islas Seychelles para ver un ejemplo. Claro, para ver un ejemplo tal. Y encima solo es el titular que luego entra hacia la noticia y pone que el 80% de los que han dado positivo, no están vacunados y la mayoría son turistas. Pero claro, el titular lo tiran ahí y dicen, las vacunas no funcionan, esto va a ser una masacre. Mira, y hablando de este tipo de titulares, de ha habido estas muertes y tal, hay otro, que creo que también lo comentaste tú, a ver si lo puedo poner en la pantalla aquí, que era, sí, el clínico atiende en dos meses del Heraldo de Aragón. El clínico de Aragón, entiendo, ¿no? Ah, de Zaragoza, claro. Atienden dos meses a 23 pacientes con las dos dosis de vacuna, de los que seis han muerto. O sea, para empezar, atienden dos meses a 23 pacientes con las dos dosis de vacuna, para empezar, por coronavirus, o sea, me pregunto por coronavirus, entiendo que sí, ¿no? Pues no, dentro de la noticia no operan nada. Y claro, yo puse como... Que la edad media era de 85 años, de los pacientes. Sí, sí, sí. Yo lo titule como, claro, la última hora, las vacunas no confieren la inmortalidad. La media de los fallecidos era 83,5. Es que no dice ni siquiera que fallecieron por coronavirus dentro de la noticia. Y dice que los que tienen dos dosis, ninguno tuvo que ser hospitalizado luego dentro, ninguno tuvo que ingresar en... No sé, es muy retrocedida la noticia, el titular sobre todo. Y no se entiende, es que eso no es el que ayuda, poner este titular el de arriba solo. Sí, pero ni este titular, ni el cuerpo de la noticia, porque en ningún momento te dice si han muerto por COVID o han muerto por otras patologías. Y claro, tengamos en cuenta que es gente muy mayor también y que cualquier mínima complicación puede causar, claro, un fallecimiento. Y entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, no entiendo qué clase de información útil aporta una noticia así. No lo entiendo. Sí, me acuerdo cuando empezó la vacunación también, que ponían a uno, recibe, le cae un rayo después de recibir la primera dosis. Ya, 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 brutal. Eso fue Telecinco. Pero eso fue de verdad que fue, sí creo que fue Telecinco, pero es que eso fue un titular de verdad de un medio. Que parece el mundo today. Bueno, es que, claro, yo que sigo el mundo today es como, la realidad siempre supera al mundo today. Sí, ¿sabes? El mundo today intentan poner los titulares más absurdos, pero luego la realidad les supera siempre. Claro, como al final, como se gana con los clics o tienes más audiencia y la gente quiere poner los anuncios, pues pones el titular más loco, aunque luego la noticia no tenga nada que ver. Claro, yo de eso tengo esta suerte que yo no necesito poner titulares locos porque yo no recibo nada. Me da igual si él tiene un millón de visualizaciones o lo ve en cuatro gatos, me da igual. Bueno, y que mira, sorprendentemente, dices, sí, con los clics es lo que se gana. Pues tú, poniendo información prácticamente imparcial todos los días y datos, has tenido un éxito brutal. Porque precisamente yo creo que la gente demandaba eso. Porque una de las cuestiones que a mí me parece superinteresante de analizar es, yo siempre he optado porque la gente necesita saber, o sea, que no se tiene que tratar a la gente como menores de edad y no ofrecerles la información y tal. Pero claro, ¿dónde está la línea de los medios, periodistas, divulgadores, de todos, de dar información sin contexto, lanzarla ahí, como esta, la de mueren 23 pacientes y no visualizar nada ni ir más allá, qué aporta, ¿no? Entonces, ¿dónde está el equilibrio entre no tratar a la gente como que no sabe nada? Entonces, no hay que darle información, ocultarle cosas y saber qué informaciones son relevantes, ¿no? Para este, en este caso. Al final, también mis análisis o los datos que subo son muy básicos. Y a veces incluso no es, son casi para niños, con hemorticonos, con, si está en verde, está bajando, si está en rojo, sube, no sé, creo que se entiende muy bien. Y eso, en parte, a lo mejor sí que tengo esta habilidad o esta facilidad para hacerlo por haber estudiado magisterio primaria. Me parece un poco, pero la información, al final, cuanto más sencilla y más clara es, y claro, yo no entro en la fórmula de, vamos, la derivada de la raíz de no sé qué, se entiende un menos 0,7%, son cosas que no lo entiende a veces ni el que lo escribe. Claro, yo tengo un amigo divulgador que es Santi García Cremades, que es matemático. Y le conozco también. Claro, pues él... Me sigue y le sigo, sí. Claro, es que él hace esa parte de analizar las curvas, analizar las tendencias de las curvas a la alza o a la baja y él también ha hecho un trabajón, claro, desde su conocimiento matemático para poner en perspectiva muchas cosas, ¿no? Porque, bueno, es que este tuit no lo he encontrado, pero me encantó, o sea, me pareció fascinante. Esto viene de la rama liberal de Twitter, Juan Ramón Rayo y compañía, que decían que era imposible llegar a los objetivos de vacunación porque de diciembre a abril llevábamos de media 70.000 dosis puestas al día, entonces que era imposible de aquí a junio tener todas las pautas. Y yo pensando, vamos a ver, no hace falta ser, tener un máster en matemáticas para entender que la cantidad de vacunas que se pusieron de diciembre en enero y en febrero se empezó a acelerar la curva, que no tiene sentido hacer una media tal cual, lo que se tiene que ver es cómo ha avanzado la curva exponencialmente de las dosis puestas diarias. Por eso te digo que la información tal cual cogida y sin saber tratarla... Yo puse un tuit, me acuerdo hace poco, que puse de diciembre a marzo ocho millones y pico de dosis se habían puesto en España, en abril ocho millones y era más que todo el otro tramo. Y puse eso, puse en copia, que a veces sí que me meto un poco con esta gente, puse en copia a todos los que decían que la vacunación iba a terminar en el 2025. Claro, rollo Carlos Enrique y esta gente de Twitter. No sé, mucha gente ahí, no creas... Al final hay gente que no sé qué... Pues eso, que van con un poco de expertos de tal y no sé... Yo no voy de ello y nunca creo que... Bueno, alguna vez he metido la pata, pero como no suelo hacer predicciones ni nada, yo miro el presente solo y veo los indicadores. Pues por ejemplo, antes de saber si van a subir o bajar los casos, siempre está muy bien fijarnos en la positividad, porque los mismos test pues sale más porcentaje o menos. Si la positividad en esta ola nunca se ha visto que se disparase en ningún momento. Y claro, por eso ya muchos medios decían la cuartola, la cuartola... Yo digo, de momento no hay ningún indicador. Eso no quiere decir que luego de repente explote y tal, pero siempre los datos son avisados antes. Exactamente. Y bueno, tratando el tema de cómo recibes tú los datos y todo eso, yo veo que todos los días estás pendiente de los datos oficiales que dan las comunidades. ¿Crees que se hace con total transparencia? O sea, ¿tú qué harás tratado durante tantos meses? ¿Demandarías más información de parte de las comunidades o de parte del gobierno y tal? ¿O cómo lo interpretas? Bueno, yo creo que tenía que haber un sistema único. No es normal que, por ejemplo, ayer mismo suba los datos de sanidad, que encima lo subió súper tarde. Bueno, lo primero que no hay una hora fija, que antes era las 10 de la mañana cuando empezó la pandemia. Luego iba a ser las 5 horas tarde. Y ahora, bueno, ayer lo subieron creo que a las 7 y pico. Y eso, ayer, por ejemplo, he llegado a los datos sin los datos de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha había actualizado a nivel territorial justo 30 minutos antes. No es normal que eso, que haya 19 sistemas, 17 comunidades autónomas, Marseulta y Melilla, cada uno actualice por su cuenta y luego lo suban cada uno de aquella manera a sanidad. Debería estar todo unificado. Hombre, supongo que las autonomías, claro, que sirven de mucho para poder tratar mejor muchas cosas, pero aquí debería estar todo centralizado por lo menos lo que es la información de los datos. Y luego, claro, yo todos los días actualizo eso. Las 17 comunidades autónomas, Marseulta y Melilla, con sus datos autonómicos, que salen desde las 9 de la mañana o no y pico de la mañana hasta las 8 de la noche. Y, claro, yo intento subirlo lo antes posible, publicarlo, porque no es lo mismo si subo los datos de sanidad según publican ellos que si los subo al día siguiente o a la semana, ya pierde la información, pues pierde valor, lógicamente. Y eso sí que pienso que debería ser tal. Y claro, cada dato autonómico, pues de una forma. Unos vienen muy bien explicados con sus diferencias, con sus infografías y tal, y otros un poco más y es un papel abólico. ¿Qué comunidad se nota mejor? Claro, esto no voy a entrar mucho, porque yo que sé, por ejemplo, de Castileón, que yo soy de Castileón, los datos, ahí sí que viene muy bien la página, está muy bien, se pueden descargar, se puede trabajar con ellos. Yo no los descargo para trabajar con ellos, porque ya no me da la vida, la verdad. Pero esa página está bastante bien. Luego hay otras, pues bueno, es un poco peor. Más caóticas, ¿no? Sí, 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 o eso. O que de repente un día dicen, venga, hoy no actualizamos porque ha habido problemas técnicos y yo creo que es algunas directamente, no actualizan los fines de semana, Castilla-La Mancha, o La Rioja actualiza parcialmente. Pero esas directamente algunas no actualizan ni los fines de semana. Y hombre, transmite una imagen que a lo mejor ya Sanidad dejó también de dar los datos los fines de semana. Claro, que aún así yo recopilo los datos de las que actualizan para ver un poco lo que nos vamos a encontrar. Claro, claro que realmente es eso, ¿no? Que ese caos de datos hace que estés un poco esclavizado o la gente que se dedica a estar analizando los datos diarios, que un poco esclavizados a merced de lo que durante el día vaya ocurriendo en cada comunidad. Sí, sobre todo con los datos de Sanidad, que eso sí que los intento siempre subir de forma puntual. Pues hay días que suben a las 7 de la tarde, a las 8. Y claro, en Castilla y León estuvimos un mes con el toque de queda a las 8. Y había días que, aunque los subieran a las 6, los de Sanidad, una hora más o menos decente a las 6, yo hacía los datos y me tenía que quedar en casa porque ya no podía salir a la calle. Claro. Luego, cuando volví a ponerlo a las 10, pues todavía, y ahora sí en toque de queda, pues bueno, por lo menos, si me apeteciera dar un paseo solo o ir a entrenar y correr un rato, pues por lo menos me puedo despejar un poquito. Totalmente. Claro, porque no olvidemos que esto no lo he comentado, pero tú trabajabas, ahora ya no, pero trabajabas de árbitro, ¿no? Como árbitro. Sí, yo he estado 11 temporadas arbitrando y bueno, más que trabajo, era como un hobby. Pero sí que llegué a estar en categoría salsa, estuve cuatro temporadas en tercera división. Y con eso sí que, vamos, sí que me da para pagarme todo y me gustaba, la verdad. Por eso creo que también a veces, a veces sí que los haters me, pues se fascinan un poco porque ves muchos mensajes positivos y de repente uno de un hater y como que te tapa lo de los buenos. Pero bueno, estoy tan acostumbrada a que me insulten, a que me digan de todo, que ya... Eso nos pasa a todos. Al final nos inmunizamos un poco, pero ese sesgo de negatividad que tenemos de recibir muchísimo apoyo y que luego el comentario negativo... Sí, como que te haga ya sentirte un poco... Pero bueno, ya intento eso, obviarlos, ya a veces no me da tiempo ni a leerlos porque llevo así en Twitter y todo el rato 20, 20, 20 y es como... Madre mía. Sí, un caos el Twitter. Un caos. Pues nada, muchas gracias por estar aquí. Esperemos, todos deseamos que puedas tomarte unas vacaciones pronto porque eso significa... Ojalá. Eso significa que los datos están yendo de forma positiva y que no queda su urgencia, aunque creo que te va a ser complicado desconectar del todo de este análisis porque al final has cogido ya un ritmo que de vez en cuando seguro que das información. No me creo que desaparezcas para siempre. Si veo una playa, seguro que un mes se me pasa lo de los datos viendo la playa, así que por lo menos... Desinstalar Twitter. Sí, sí, sí. Ya lo he hecho algún fin de semana, quedé desconectado y la verdad es que sienta bien. Joder, pues nada, Miguel. Muchísimas gracias por tu trabajo diario, de verdad, que nos ayudas muchísimo. Yo creo que a mucha gente, y seguro que ahora la gente que nos está viendo por aquí, muchos de ellos te van a seguir y apoyar, porque hace falta datos con imparcialidad, hace falta no alarmismo, sino decir la realidad sea cual sea, pero al menos decirla. Y yo creo que tu trabajo es muy, muy, muy necesario y más complicado en un mundo también tan, tan, no sé cómo decirlo, tan polarizado también y tan... También. Donde se manipula tanto para los propios intereses la información, que eso es un desastre, ¿no? Pero vamos, yo creo que tu labor es muy necesaria. Por ahí pasa en tu Twitter, así que todos los que queráis, seguidle por ahí. Y muchísimas gracias y seguramente te liaré para próximas cosas si te dejas. Genial, Rocío. Nada, sí, perfecto. Muchas gracias a ti. Un placer. Hasta otra. Un placer. Un abrazo. Hasta luego. Espera, ¿eh? Estoy. Estoy aquí. Bueno, como habéis visto, un crack. Un crack, de verdad. Miguel Ángel Rinosio, lo admiro muchísimo por... Es que un trabajón que es, vamos... Meticuloso, súper necesario y en cierta manera también muy sacrificado, ¿no? Por ese seguimiento a la información diaria para ofrecer un poco de luz. Y para, claro, para personas como a mí me sirve muchísimo tener esa información a mano en Twitter y poder acceder a los datos reales, ¿no? Sin tragarnos titulares que a veces ayudan poco, por decirlo suave. Así que es muy interesante. Espero que os haya gustado la entrevista. Y la semana que viene, más y mejor. ¿Qué os parece? O sea, ¿os ha gustado la entrevista? ¿Os ha gustado el entrevistado? Ya ves tú. Un chico joven como yo... Bueno, como yo, no le he preguntado su edad. A lo mejor es más joven. Arbitrando y un día decide arbitrar los datos del coronavirus. Pues muy interesante la vida. Así que nada, se lo curra muchísimo, totalmente. Muchas gracias por estar. Otra semana más. Nos vemos la semanita que viene. Acabas de llegar. Supongo que me he perdido la chicha, ¿no? Sí, pero tranquilo porque en cuanto cerremos directo... O tranquila, porque en cuanto cerremos directo lo tendrás en la entrevista como tal. Y ha sido muy amena y muy concreta. Así que cierro ya por aquí para que podáis ver la entrevista resubida. Y nos vemos la semana que viene, como he dicho. Un abrazo chicos, chao.